Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Sí, señor, efectos especiales, yeah, yeah, yeah Sí, señor, una tentación, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, llora la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Sí, señor, corona de cristales, yeah, yeah, yeah Sí, señor, una emoción, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, llora la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, 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 amigos adiós, adiós el silencio loco La luna, bailando, 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 es caballera, soñé de un palacio, un paraíso lleno de amor La 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 Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio noto La, 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 La! ¡Suscríbete!